Cuenta la leyenda que existe un hombre, un hombre cuya fuerza e inteligencia superan a la del resto con suma facilidad. Cualquiera desearía ser como este jodido hombre, cualquiera mataría por ser como él. Y dicen que el que consiga serlo será épico. Son bastante raras y un poco raretas y la verdad es que a veces se hacen muy raras, joder. Y bueno, también a veces sueño con suicidarme y acabar con todo de una vez, joder. Pero, ¿pero sabéis por qué no me mato? Porque yo sé cómo ser Max Payne, joder, guapísimo. Os voy a explicar. Esto es muy sencillo. El primer paso, lo básico, es vestirse. Vestirse como Max Payne, lo mejorcito, una camiseta hawaiana que va a resaltar, por supuesto, nuestra madurez, nuestra independencia y ya de pantalones, uno vaquero sencillo que tampoco te mate. Y por supuesto, por supuesto, una gafa para reventarlo ya, rematarlo. ¡Vámonos a esta puta casa que te haces cojones de mi familia! ¿A dónde vamos? Pues, por supuesto, como todo buen Max Payne quiere ser, pues hay que ir a la peluquería, coño, es un paso básico. Sí, solo las puntas, recordadme solo las puntas. Pero, ¿qué hijo de puta? El tercer paso es liarla. Estoy notando la borrachera. Lo que pasa es que cuando te convierte en Max Payne, cuando te convierte en Max Payne, pues adquiere su habilidad y borrachera básicamente del copón. ¡Sale el puto coche! ¡Sale el coche y dame el coche! ¡Que soy policía! ¡Necesito el coche! ¡Supersalto! ¡Supersalto porque esto es muy típico de Max Payne, verdad? ¡Sale el.. el supersalto es típico! ¡Mira como me la juego! ¡Mira como me juego la vida! ¡A TOVADO!!! ¡Vamos puta! ¡Que me deis algún coche que revienta la ciudad! ¡Me caa un dió! Oye, tú vosotros no sabéis con quién me estáis metiendo, no cago en yo. Ya, quédame allá. Mira, ya vea. Soy botano. ¡Vamos a volar! ¡A tomarlo, culo! ¡Uh! ¡Estoy volando! ¡Mira, Mario! ¡Estoy volando! ¡Michael! ¡Hijo de puta! ¡Soy Trevor! ¡Te voy a reventar a marchazar! ¡Hostia! ¡Hijo de Michael! ¡Hijo de Michael! ¡Que es un hijo ratra y mierda! ¡Aaah! ¿Qué ganas tenía de hacer esto? ¡Ve pa' aquí, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Qué bien siente lo que es esto! ¡Tengo que bien siente! ¡Tengo que hacer la venta de ella y el labo! ¡Hostia! ¿Qué coño te pasa con el cuello, chaval? ¿Qué coño te pasa con el cuello? ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay que reconocer que la diosa fortuna es una verdadera furcia y que uno solo es carne fresca. Max Payne. 314 antes de Cristo. Ah, 2... 2012 después de irte a... ¿Qué? ¿Quién escribe esto, tío? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué puta mierda es esta joder? ¿Quién hace los putos vídeos estos de mierda? No, lo estoy preguntando muy serio